Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Teleislas News Mediodía con la información más importante de nuestro archipiélago. Dado que el pasado viernes no se logró culminar con las exposiciones por parte de las carreras de la gobernación, esos fueron convocados desde el día de ayer por parte de la Comisión Presupuestal de la Duma Departamental. Aquí les tenemos un balance general de la jornada. La presidenta de la Comisión Presupuestal de la Asamblea citó el día de ayer a los secretarios departamentales que quedaron pendientes por exponer el pasado viernes, entre los cuales se encuentran los secretarios de Cultura, Desarrollo Social, Salud y la Jefatura de Prensa y Comunicaciones. Al respecto, el secretario de Hacienda brindó un balance de lo que fue la jornada de ayer y cómo avanzan el día de hoy. Ayer satisfactoriamente se escucharon tres secretarios, la verdad se le dieron las explicaciones a los diferentes cuestionamientos de los diputados y pues de todas maneras quedó, hay un tema pendiente del tema del POT para entregar unos detalles que quiere donar al diputado Nicolás. El día de hoy continuamos nuevamente con las exposiciones de parte de los secretarios, ya han pasado dos secretarios y pues continuamos resolviendo las peregrinas de los diferentes diputados y de la Comunidad en general. Por su parte, el jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación explicó la solicitud por parte de la cartera ante la Asamblea Departamental. El proyecto de difusión y democratización de la información del Departamento de San Andrés y Providencia, el cual se requiere una adición de 700 millones de pesos para llevar a cabo este proyecto, en el que consiste muy, de manera muy fácil, consiste en la contratación del personal de aquí en la oficina, el cual envuelve a periodistas, realizadores, publicistas y personal para el apoyo administrativo. Dentro del uso de los 700 millones adicionales que solicitó la Oficina de Prensa, se encuentran también recursos para la licitación del Plan de Medios y el programa El Gobernador de tu lado. Y continúan abiertas las inscripciones del programa Familias en Acción en el Departamento de Archipiélago, para las familias que quieran hacer parte del programa. El Departamento de Prosperidad Social abre el proceso de inscripciones del programa Familias en Acción, dirigido a la población en condición de pobreza y pobreza extrema, focalizada con base en los datos del CISBEN 4. Dora Flores, coordinadora del programa en el archipiélago, invita a los inscritos al programa a verificar su afiliación. El proceso de inscripciones que estamos realizando en estos momentos dio inicio desde el primero de junio y finaliza el 31 de octubre. Son cinco meses donde las personas tienen tiempo suficiente para que se acerquen a la oficina, verifiquen si su nombre se encuentra en el listado y se acerquen a las oficinas de Cajasay para que puedan realizar su proceso de inscripción. Es sólo llevar la fotocopia de su cédula ampliada al 150%, la fotocopia del registro civil del bebé o la fotocopia de la tarjeta de identidad del menor. Además, llevar los documentos originales. El Departamento Nacional para la Prosperidad Social, la gobernación departamental y el programa de Familias en Acción está invitando a toda la comunidad de San Andrés que se acerque a las oficinas de Familias en Acción. Verifique el listado. Si su nombre se encuentra en el listado, con mucho gusto nosotros le realizaremos su proceso de inscripción. Las inscripciones del programa Familias en Acción iniciaron desde el primero de junio y finalizan el 31 de octubre. En el comando de la Policía Nacional, la comandante del archipiélago, María Elena Gómez, entregó un balance sobre los hechos ocurridos durante este puente festivo, donde se registró varias capturas por diferentes delitos. Vamos con Bralio Mendoza. Buenas tardes, Lisa Televidentes. La Policía Nacional dio a conocer que durante este fin de semana se realizaron seis capturas y una aprehensión a una menor de edad. Se logra la captura de estas dos personas, se logra la incautación de dos pistolas tipo globo, dos proveedores y más de 26 cartuchos con los cuales, por supuesto, venían intimidando, causando daño. Uno de estas personas, más exactamente el señor Dian Hernando Hernández Barrios, del sector del barrio Las Palmas, y quien anoche se encontraba cortando una pistola globo y varios cartuchos. De la misma manera, el otro individuo que se encontraba con él es Chorwin Maynish Steele. Esta persona también presenta antecedentes. También se reportaron dos casos de violencia intrafamiliar y tres capturas por orden judicial. Una persona que se encontraba causándole daño, golpeando a su pareja sentimental, pues no continuara generándole y causándole unas lesiones a una señora, entre otras cosas, de avanzada edad, una persona de 72 años, y le estaban causando unas lesiones. Por eso la actuación de manera inmediata del personal del modelo, y gracias a eso se logró la captura de este individuo. Al momento de que su padrastro corrige a esta señorita y le llama la atención, ella de manera inmediata reacciona intolerantemente y causa unas lesiones y unas agresiones físicas en contra de su padrastro. La policía nacional indicó que aunque esta semana se levanten las restricciones establecidas durante la pandemia, se precisó que estará la policía patrullando las calles, haciendo que se cumplan las leyes. Esta es toda la información que se registre de este punto de la isla. Lisa, continúe con mucha más información en estudio. Gracias Braulio, en otras noticias, durante este fin de semana se realizó un intercambio cultural que tuvo como fin el restablecimiento de las condiciones del buen vivir de la comunidad raizal. Este intercambio fue realizado con miembros de la comunidad huayú, así como miembros de la comunidad afro, quienes llegaron hasta la isla gracias a la articulación de diferentes organizaciones. Estamos dando inicio a un proyecto cultural, que es un proyecto en realidad de ayuda humanitaria que se generó a raíz de, digamos, el desastre que generó el huracán Iota en el pueblo raizal. Y nosotros desde la Corporación Cultural Cabildo y la Fundación Ford, pensamos en contribuir a la reconstrucción de las islas, pero con un enfoque étnico-cultural. Durante este primer encuentro, miembros de la comunidad huayú, así como los visitantes de los Montes de María, compartieron con niños y adultos raizales un intercambio de siembra y un ritual simbólico del mismo. De igual forma, tuvieron la oportunidad de compartir las diferentes técnicas de cada pueblo étnico. Me siento muy bien, primera vez que vengo a este territorio, compartir saberes con las personas razales que ven en este territorio, compartir con ellos lo que nosotros tenemos en nuestra comunidad, lo que es la siembra y la música. Se espera que este intercambio también se haga en el municipio de Providencia el próximo 26 de agosto y de esta manera seguir aportando al desarrollo de la reconstrucción de las islas, pero desde un ámbito más social. Y con el fin de mitigar las cifras de violencia intrafamiliar, específicamente hacia niños, niñas y adolescentes, la Gobernación Departamental, a través de la Secretaría de Gobierno, realizará el lanzamiento de la estrategia Disciplina Positiva de la Isla. Disciplina Positiva es una estrategia que busca más que todo concientizar a padres de familia, cuidadores de niños de cómo debe ser tratado un niño, ya sea en sus hogares o en distintos escenarios, teniendo en cuenta que este es un caso que actualmente se encuentra activo en el departamento. Hemos diseñado una estrategia, una estrategia basada en una disciplina más asertiva, educar de manera más asertiva a nuestros niños, niños y adolescentes. Recordemos que las cifras de violencia intrafamiliar son bastante elevadas, lo que queremos es mitigar un poquito esa cifra y lo vamos a hacer a través de nuestra estrategia que se llama Disciplina Positiva. ¿Pero de qué se trata esta disciplina asertiva? Disciplina Positiva se trata un poquito de educar con más cariño, con más asertividad, con más empatía, con más respeto, ese respeto que queremos los padres también lo tenemos que proyectar hacia nuestros hijos, no podemos pedir lo que no podemos pedir si no damos, entonces... Este proyecto está diseñado en alianza con el gobierno nacional para que en todos los departamentos se pueda realizar este plan de acción para trabajar en mitigar la violencia intrafamiliar. En el departamento apoya muchas instituciones. El lanzamiento de esta se realizará en el auditorio Coral Palace a las 3 de la tarde del día de hoy. Para que usted se mantenga al tanto de cómo avanzan las islas en cuanto a casos de COVID y su vacunación, les traemos el siguiente reporte. Las islas avanzan sin muertes por COVID-19, lo que las principales autoridades de la salud del departamento atribuyen a las cifras de vacunación. Asimismo, según los reportes del Instituto Nacional de la Salud, al 15 de agosto hay un total de 6.782 casos totales con el virus, donde 8 están activos. De igual forma, los casos totales de personas vacunadas en el departamento avanzan con una cifra de 73.637 inmunizaciones. A la fecha de hoy únicamente hay un paciente sospechoso en la UCI COVID y hasta ayer 5 personas en piso COVID. Y a esta hora del día seguimos con todas las noticias deportivas del archipiélago con nuestro periodista Víctor Fusalba. Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes. La selección de balonmanos se entrena para próxima presentación en torneo nacional. Con miras a su próxima presentación en el torneo nacional de la ciudad de Bogotá, la selección de balonmanos del archipiélago se entrena bajo la dirección del profesor Jonathan Rubio. El presidente de la liga de balonmanos, Leonardo Garibelo, con más detalles nos contó. Estamos para la tercera clasificatoria de Juegos de Madrid Playa. Afortunadamente en los dos primeros ya conseguimos las victorias en masculino y una victoria en femenino y tercer puesto en femenino en Cartagena. Vamos ahora de la ciudad de Bogotá a un campeonato nacional donde el profesor Rubio va a mirar ya los atletas que van como reserva a Juegos Nacionales en Tolú. Y pues va a ser una experiencia para dos o tres que no han tenido la oportunidad en los clasificatorios. Esto es un campeonato muy técnico donde nos veremos nuevamente las caras con las grandes selecciones del país. Va a participar la selección Colombia categoría junior, que es la categoría nuestra de la mayoría de los atletas de esa selección son nuestros. Entonces vamos a tener doble fogueo en la ciudad de Bogotá. Con esta próxima salida al torneo nacional, según Garibelo, se busca que los seleccionados estén listos para traerse los primeros lugares y ratificar la calidad de los isleños en el próximo torneo nacional de mar y playa. Con la reapertura de los escenarios deportivos, retornó la bolita de caucho al sector del barrio La Unión. La bolita de caucho es un deporte que tradicionalmente entretiene a una gran parte de la comunidad en los diferentes sectores de las islas. Con la apertura de los escenarios deportivos, se ha reactivado la bolita de caucho. Los equipos como Bat Lally, Supermercados, se disputaron un juego entretenido que integró y dio inicio a la reapertura de los escenarios deportivos. El apoyo de la Secretaría de Deportes, en cabeza de su secretario Alberto Oliveros, juega un rol importantísimo para este deporte. Así lo manifestó John Reed. Es importante para que todos nosotros, los isleños, vuelvan a integrarse como jugadores y que se abran nuevamente los torneos y pues por barrio, que todos ellos vengan e integran y pues pasen un buen momento. Le damos gracias a él primero que todo que nos apoye y que abra nuevamente los escenarios deportivos y pues que apoye nosotros los raizales y que sigamos triunfando al respectivo del deporte. Y pues que seguimos adelante, como esta pandemia nos tiene atrasado, pues que nuevamente nos integre nuevamente a los escenarios y que nos ayude con este deporte. Bat Lally es uno de los equipos potenciales de la bolita de caucho y se mantiene en los primeros lugares de este interesante torneo. Esto es todo en Deportes por el Momento, les habló Víctor Fusalba, Teleíslas News. Gracias Víctor y seguimos con los detalles del pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para hoy, 17 de agosto, en el área costera del archipiélago, el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura ambiente es de 29 grados centígrados, con viento de dirección noreste, con intensidades de 8 kilómetros por hora. Se pronostica humedad de un 78% y probabilidad de precipitaciones del 39%. Se pronostica humedad de un 9%.